Otra noche sin dormir, voy a pensar en ti, el reloj es criminal, el tiempo marca y pasa Ya son las 3 de la mañana y no me duermo, todo parece sofocarme en este infierno, tantas imágenes que tengo de tu cuerpo, me quitan el sueño, no puedo creerlo Mi cuerpo pide más de ti de tus secretos, es por mi instinto animal que va sin freno, pero las horas que se van y solo siento que no voy a estallar si es que yo no te tengo Enciéndeme a fuego, mis ansias, mis deseos, ya pérdeme el respeto, ven a mi Pérdeme mi cuerpo, con toda mi poder, con toda la locura que hay en ti Y si no puedo dormir, déjame el sueño, a quien no vienes aquí, déjame la que quiero de ti, déjame el sueño, a quien no me dejas dormir, déjame el sueño Mi cuerpo pide más de ti de tus secretos, es por mi instinto animal que va sin freno, pero las horas que se van y solo siento que no voy a estallar si es que yo no te tengo Enciéndeme a fuego, mis ansias, mis deseos, ya pérdeme el respeto, ven a mi Pérdeme mi cuerpo, con toda mi poder, con toda la locura que hay en ti Y si no puedo dormir, déjame el sueño, a quien no vienes aquí, déjame la que quiero de ti, déjame el sueño, a quien no me dejas dormir, déjame el sueño Pérdeme el sueño, a quien no vienes aquí, déjame el sueño, a quien no vienes aquí, déjame el sueño, déjame la que quiero de ti, déjame el sueño, a quien no me dejas dormir, déjame el sueño Pérdeme el sueño, a quien no vienes aquí, déjame 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 el sueño, a quien no